Hey chicos como están espero que estén de lo mejor yo estoy muy bien y les traigo un nuevo vídeo llamado creeper space creo que se llama si creeper space en fin sería especies de creeper y pues bueno el único que nos agrada este mod es un mod pequeño está en fase beta y estamos en la 1.7.2 y pues nos agrada solo 4 tipos de creepers probablemente ya lo conozcan pero pues si no aquí se los vengo trayendo no así que pues vamos a iniciar con esta review primero tendríamos el nether star creeper no no vamos a dejar al último de abajo tantito es nada tendríamos el angel creeper primeramente este en todos los vamos a encontrar así de la nada y bueno este creeper de inicio como pueden ver es este vuela tiene una animación en la sala muy bonita lo que leí y pues bueno básicamente pues como decirlo este mod es amigable nos va a atacar y creo que no explota no estoy muy seguro pero pues bueno nos lo podemos encontrar por ahí y es amigable así que pues está un poquito ambiente y también tenemos el porfield creeper que es un bueno siendo sincero este es el primer primer este es el creeper original de este hermoso mo nació el creeper porque para los que no sepan lo que es la pues la historia del creeper el creeper es un cerdo un cerdo mal hecho ya que pues comenzó haciendo noche estaba haciendo la estructura del creeper salió algo mal y en este caso salió así y pues bueno no estaba haciendo la estructura del creeper estaba haciendo la estructura del cerdo o modificaban al cerdo no me acuerdo pero el punto es de que en vez de hacer un cerdo no ha sido esta cosa y lo cual es un crítico que por ejemplo de 0 al explotar y explotar y pues bueno casi nada así que pues bueno ese es el espera del crítico tenemos también lo que es el misterio escritor que éste no bien lo que en el foro de lo que es y pues bueno vamos a ver qué hace no voy a hacer porque como el otro creeper es casi lo que es que solamente hace explota más fuerte y ahora por último Tenemos el Nether Star Creeper Ningún Creeper no torpea nada nuevo Así que pues no se preocupen Este Creeper es realmente Hijo de puta A ver, vamos a ver si hay que apretar A ver No, el mode 0 Ahí está, ahí está, ahí está Mode 1, a ver Ahí está Como pueden ver Tiene una explosión realmente grande Y pues bueno, ese es todo el mod No hay nada de más Nada más raro, así que no se preocupen Vamos a poner aquí muchos Angel Creeper Angel Creeper y Misery Creeper Y pues bueno Ese es el mod, no hay nada Más que agregar, creo Y pues bueno, si te gustó el video Dale like, favoritos y suscríbete Obviamente, así que yo soy LatinCrafting Y bueno El mod se instala con Minecraft Forge También te dejo en la descripción Un video de cómo instalar Minecraft Forge Para que solamente descargues el mod Y lo pongas en tu carpeta de mods Y así estaré instalado ya el mod Así que pues bueno, espero que te haya gustado el video Si te gustó el like favorito, suscríbete Y déjame en los comentarios Pero es que mod quieres cagar la repido Así que pues me despido Mira, 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 mira Un item, un item, un item, un item Un item, un item, un item Garmo de cero No, 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 no Me equivoqué de comando Bueno, adiós No, 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 no no